En la Galería del Centro Morelense de las Artes se inauguró la exposición colectiva de gráfica contemporánea Registros, que reúne la obra de 30 artistas morelenses entre estudiantes y egresados de distintas instituciones de arte en Cuernavaca. Asimismo, la muestra tiene como invitado especial al artista Iván Gardea, considerado como un pilar en las artes gráficas. Partiendo de una tradición histórica como las artes gráficas, los jóvenes talentos realizan una constante experimentación de procesos creativos. El público arribó al Teatro Campo para disfrutar de la grandiosa fiesta norteña a cargo del grupo de danza folclórica Tierra Mestiza, dirigido por la maestra Marisela Coronel Salgado. A través de bailes de gran calidad y vestuarios típicos, el grupo llevó a los espectadores por un viaje al norte del país, presentando bailes tradicionales de Tamaulipas, Durango, Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Baja California. En noviembre de este año, Tierra Mestiza celebrará su 25 aniversario, por lo que se encuentran preparando una grata sorpresa para el público morelense. En el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, durante los miércoles de junio, se presentará la puesta en escena Lotería, a cargo del grupo Drama 5 Juvenil, dirigido por la maestra y actriz Carmen Rodríguez. Esta obra, escrita originalmente por la dramaturga argentina Perla Schumacher, tiene el objetivo de brindar un mensaje de alerta a la juventud sobre el tema de bullying y animarlos a levantar la voz al momento de sufrir violencia en la escuela, para exigir su derecho de ser escuchados y evitar alguna tragedia. Hace unos días culminó la exposición El rumbo de mis pecados de Brian O'Neill, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, la cual se exhibió durante dos meses mostrando un poco del gran trabajo de este artista americano que radica actualmente en la ciudad de la eterna primavera. La muestra estuvo inspirada en ideas, símbolos, frases y elementos propios de la cultura mexicana, pues el artista trató de hacer betáforas con distintos significados, incluyendo ese humor y toque irónico que caracteriza a México. Asimismo, el artista utilizó diversos materiales reciclados, pues considera que son el mejor lienzo para conseguir diversas texturas. Celebrando 51 años de trayectoria, los ángeles negros volvieron a Cuernavaca para deleitar a su público con sus grandes éxitos y compartir su nueva música, en un gran concierto que se realizó en el Centro Cultural Teopanzolco, interpretando temas como Déjenme si estoy llorando, A tu recuerdo, Murió la flor, Debud y despedida, A la mujer que tanto amé, A ti, mi niña y volverás, la agrupación cautivó al público brindando una noche que evocó grandes recuerdos y emociones.